Nos pasamos de la vida esforzándonos por ser más, por conseguir más y nos olvidamos de vivir. Hola, soy Isabel Rolo y bienvenido a tu show, Let It Shine. Let It Shine, Let It Shine, Let It Shine. Hola, bienvenidos a Let It Shine Show. Con nosotros está hoy Estela Milano. Bienvenida, Estela. Gracias, Isabel, por invitarme. Gracias por estar aquí. Es un honor realmente estar en tu programa. Es un placer tenerte aquí en Let It Shine Show. Y para la gente que no te conoce, porque yo sé que te conoce muchísima gente, pero para la que no te conoce, ¿quién es Estela Milano? Soy cantante, soy actriz, soy locutora, es decir, soy todo lo que tiene que ver con el arte, porque hace mucho tiempo que me dedico a estar del otro lado, en el escenario en realidad. Y he trabajado bastante en el escenario. Y bueno, dedicada al tango últimamente, y hace ya más que últimamente, digamos los últimos seis años, totalmente dedicada al tango, antes más dedicada al show business, como espectáculos en Vegas, encabezando espectáculos en Philadelphia, en Atlantic City, en Miami, ¿no? Espectáculos americanos con Greg Thompson Productions, tú en Japón, ¿no? Entonces, muy linda actividad estar entreteniendo a la gente. Eso es lo que me gusta. ¿Cuándo decidiste que querías ser artista? No sé, según mi mami me dijo que yo tenía como cinco años, y andaba por allí diciendo, voy a ser artista. Ahora, ¿de dónde saldría? Vivíamos en un área donde, bueno, en esa época no había radio, ¿no es cierto? Mejor dicho, ya había radio, pero no la teníamos, y televisión, por supuesto no. Y entonces, creo que todos nosotros nacemos siempre con algo ya. Un mensaje. De chiquita lo decía ser artista. Por supuesto, a los ocho o nueve años estaba en cada party, cada fiesta que aparecía en la escuela, pues ahí estaba yo, que sí, atascando la guitarra, que sí cantando, que sí actuando, que sí recitando. Pero ahí tenía que estar. Y creo que eso es lo que me llevó mi padre, totalmente opuesto a mi carrera, totalmente en contra, diciendo, bueno, eso no es una niña, no es una carrera que tiene que ser una niña, y yo en contra de eso, pues ahí. ¿Tus papás no son artistas? Mi mami, mi mami cantante, pero bueno, ellos se separaron cuando yo era muy niñita. Y de golpe, bueno, fue la elección, me quedé con mi papá, mi papá está totalmente en contra de mi carrera. Es más, a los treinta y algo de años, fue la primera vez que me vio en un escenario, porque como que lo engañé, le dije, tienes que ayudarme a sacar las cosas del camarín, por favor, necesito que vengas. Y él apareció y fue la emoción de verme en el espectáculo que estaba haciendo en Argentina. Es decir, cosas de la vida que el mundo, sí, se paraba y lloraba y dice. ¿A partir de aquel día te apoyó? Sí, sí, a partir de aquel día, sí, sí. Pero bueno, yo siempre digo, ¿no? Lo llevamos adentro, no sé por qué lo hacemos, pero nos gusta hacerlo. Así como el doctor se dedica a curar gente, así como el maestro se dedica a enseñar, con tanta devoción, nosotros nos dedicamos a entretener. Y cada espectáculo es un challenge, como dicen en este país para mí. Es algo como, you know, es entrar en una nueva aventura y hacer que la gente lo sienta de esa manera y más que nada me sienta a vibrar adentro de los zapatos de quien estoy interpretando. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Cantar, bailar, interpretar? Creo que interpretar. Es decir, cantar me gusta, por supuesto, pero pasa mi hija es cantante y ella es completamente música y yo soy completamente actriz. Entonces ahí me he dado cuenta de lo que es su vocación musical y lo que es mi vocación interpretativa. Es decir, vibro en cada una de las estrofas de que cada autor escribe. La vibro, la siento y la reflejo para que el público la sienta conmigo. Es decir, he tenido la oportunidad que la gente me dice ¡Ay, qué lindo, me emocionaste! ¡Oh, me hiciste acordar! Y eso es para mí la paga de mi trabajo. Es decir, en especial sentirme que vibrar es algo que en este momento que estamos viviendo a veces pues tenemos que como bloquearme, cuando estamos vivos. Te ocultan de mí, ocultan que yo tengo unos ojos soñadores. ¿Sabes? ¿Por nosotros que me abren que perdonan su sensación? Si no hay así, ¿por qué? 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 ¿Super? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Presidente품 a Israel. Por qué? Bienvenido, Quiero ser ú Так, no lo sé cómo es lo que veo, la увидeneca las variaciones, Me gusta mucho interpretar, me gusta muchísimo interpretar. ¿Qué es lo último que estás preparando? ¿Qué es lo más nuevecito para Estela? Una locura, una locura musical muy linda porque después del tango estuve haciendo bastante, estuve haciendo el Forum Theater de Los Ángeles, estuve haciendo el Celebrity varias veces con espectáculos de tango. Como te contaba, mi vida se dividió siempre por supuesto en dos mercados, mercado americano cantando para un público americano y el mercado latino cantando nuestro tango en español. Entonces me ha pasado que, bueno, tengo un contrato de siete actuaciones en Las Vegas, donde estoy haciendo el Teatro Starlight con mucho éxito, Follies Midnight, un espectáculo hermoso donde se hace un homenaje a todas esas grandes showgirls, bailarinas que trabajaron con innumerables artistas en Vegas, especialmente donde está el corazón. Y bueno, ellos cuentan, cada uno cuenta su historia, exactamente uno no había trabajado con ellas. Y de ahí, uno de los bailarinos me dice, yo fui el cológrafo de Dolly Patton y vivo en Vegas, y vivo en Los Ángeles, y ya que tú estás en Los Ángeles, ¿por qué no hacemos un espectáculo? Le digo, ¡ay! ¡Yes! Hagamos un espectáculo. Jack Faella tiene un background increíble, y le digo yo, ¿qué te parece o qué te parece a ti si hacemos un espectáculo mezclado, bodevil, teatro, súper teatro, musical, y también drags? Es decir, donde podemos recrear lo que es realmente el teatro, ¿no es cierto? O el maquillaje, donde yo soy mujer o hombre, no importa, simplemente es lo que estamos caracterizando. Y ahí salió este espectáculo, se llama Street, Dream Street. ¿Cuántos CDs tienes? Porque he visto que has traído un CD. Tengo grabado como siete, pero este es un compilado que quiero mucho porque tiene veinticinco canciones. Puse mis hijos todos juntos. Es tu último disco. Puse mis hijos todos juntos, los que más me gustan, los que más me han dado satisfacciones en la vida. Es decir, como hablábamos hace un tiempo, pues, desde muy tiquita he empezado a cantar, desde muy joven me fue bien en mi carrera, gracias a Dios. Y he tenido la suerte de tener la posibilidad de estar en el escenario y testear cuál es el tema que lleva al corazón de todos. Y en esto están los veinticinco que yo creo que más fuerza, más impacto han hecho desde el escenario hasta el corazón de la gente. Es más, cuando lo escuchan, mucha gente me dice, wow, lo pongo en el CD, el coche, todo el día y no paro de escucharlo. Porque es divertido. Es decir, a mí me gusta, el humor es súper especial. En lo que es el espectáculo. Y tiene mucho humor, rancheras, milongas, tangos, candombés. Mezclas rancheras. Rancheras. También. Es una ranchera argentina, no es la ranchera mexicana. La rancherita argentina es muy divertida, es muy picadita, diferente a la... de la ranchera mexicana. Por eso que es la diferencia entre la ranchera argentina y la mexicana. Pero sí, están todos mis bebés aquí. Están donde lo pueden bajar En CD Baby Ah, CD Baby Allí están especial, también en iTunes Pero CD Baby Pueden bajar los 25 temas O el CD completo de 25 temas Que se lo mandan físicamente Que eso es importante Y ahí está, No llores por mi Argentina, entre otras Y si no soy Solamente un disfraz Un juego es Nada más De las reglas del espíritu Argentina, de contramano Garufa, Camalache, se dice de mí A un semejante Sur Para qué decir la cantidad de temas Pero se los recomiendo porque hasta ahora Las críticas fueron Muy buenas Estela, si tuvieras que elegir una canción Ay, cuántas veces me han preguntado eso Y me he quedado, todavía sigo buscando Cuál sería No sé Yo creo que son épocas de una vida, ¿no es cierto? En mí en este momento hay una canción que me gusta mucho Que se llama Insomnio Es una canción inédita Es un tango inédito Donde habla de, bueno, el amor Por supuesto Y a la vez lo que uno Creo que tú la escuchaste En Cabaret Tango Donde es un tema inédito de una gran amiga Que ya no está con nosotros Donde habla de Del insomnio Que estamos viviendo todo Después de que cumplimos, como digo siempre 25 años Donde tenemos falta dormir Y nuestra cabecita sigue funcionando Ese es un tema que quiero mucho No sé por qué No sé por qué Creo que por el background que tiene De venir de alguien que Muy especial, muy querido Como fue mi amiga Alicia Crest Que pasó Que ya no está con nosotros Y ella, bueno Sufría y pasionaba en su manera de escribir Y componer Entonces ese lo quiero mucho Y después Todos los temas que tengan mucho humor A mí como de contramano Tranquilo viejo, tranquilo Este se dice de mí Que es el tema de Betty la Fea Soy muy feminista Pero no feminista en el hecho de que Oh no, quiero a la mujer No quiero al hombre No Es feminista el hecho de demostrar la gente La voz de la mujer ¿No? Eso es lo que hago Es representar la voz de la mujer Un momento en tu vida ¿Un momento? Hay algo muy especial que siempre digo Y me hace mucho reír Porque me pasó hace un tiempito atrás Que me preguntaron En una rueda de esos de Self-improve ¿Cuál fue uno de los momentos más Tristes de tu vida? Y yo dije El día que me divorcé por primera vez ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? El día que me divorcé por primera vez Así que yo creo que Hay momentos en la vida Que uno no sabe Cree que es muy triste Es muy feo Y resulta que Es lo mejor que te pudo haber pasado No sé Son muchos Tú me dices Un momento especial No sabría decir Creo que el momento que vi Por primera vez a mi madre A los 17 años Y que la pude ver Oh, un momento muy especial Fue cuando mi madre Conocí a mi hermano A los 17 A mis 17 años A los 14 años de él Un momento muy especial Presentar Presentar a una madre A su hijo Y a su hijo Una madre Y fue un momento muy especial Y otro momento Fue cuando los tuve a todos Mi padre, mi madre Todos los que Ah, se peleaban todos juntos En un mes Porque ¿Tú te criaste con tu papá? Claro Sí, una historia así Muy De culebrón Este, teleatro Pero sí Es Me 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 crié con mi padre Con Con realmente Una Increíble Este Cerrado Es una manera cerrada De ser Y Realmente No No había otra manera Que podriamos hacer Que lo que él decía Y no conocí a mi madre Hasta los 17 años Fue muy especial para mí Y la conocí a los 17 años Por milagro De una De la Virgen María A quien le pedí Que eso ocurriera Y eso ocurrió así Es decir Puedo decir que soy Súper, súper Creyente No Pero sí Sé Que nuestros espíritus Están con nosotros Constantemente Y ellos nos ayudan A que pidamos El universo Se llama Ni diría Dios Ni le pondría nombre Sino que se llama el universo Pídelo, pídelo Que se da Que se da Qué bonito mensaje Pues encantada De haberte tenido En Let It Shine Show Y despedimos El programa Contigo Y con ese Bonito mensaje Y esperamos Verte aquí Prontito De nuevo Aquí estaré Me encanta Me encanta Toda la suerte En tu programa Toda la suerte En darle la oportunidad A nosotros Los artistas Los underground artists Que estamos En esta ciudad Trabajando mucho tiempo Y en todos Los Estados Unidos Y en especialmente Haciendo voz De una música Tan importante Como es el tango Recuerden Let it shine Let it shine Let it shine Let it shine Deja brillar tu camino Acepta mi invitación Si tienes algún talento Te esperamos corazón Y del cielo tan hermoso Caran millones de estrellas Ya no mejor brillarás Y serás una de las Y serás una de las Todos tenemos talento Y este programa es latino Te abre puertas al mundo Y brillará tu destino Todos tenemos talento Y este programa es latino Te abre puertas al mundo Y brillará tu destino Let it shine Let it shine Let it shine Gracias.